Hola amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Hoy vamos a tener unas riquísimas recetas que ya le he dicho el título a Mayra. Mayra, ¿qué vamos a tener? Albóndigas selladas. ¿Con qué? Con tocinera. No, no, no. Cebolla y tocinera. Exactamente. Oye, ¿cómo va a ser eso, Hortensia? Tú vas a ver. Pues entonces ya, ya veremos. Espérese ahí mismo que volvemos. Maruchi, tú tienes que dar los ingredientes. Yo voy a dar los ingredientes de las albóndigas selladas con cebolla y tocineta. Eso suena riquísimo. Así que coja su lápiz que le voy a dar la receta. Para nuestras albóndigas hoy vamos a tener una libra de carne molida, media taza de pan molido, un huevo batido, media taza de leche, un cuarto taza de salsa de barbecue o ketchup, media cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de pimienta, un cuarto cucharadita de polvo de ajo que es opcional, dos o tres cebollas medianas de las amarillas, un paquete de tocineta y ketchup o salsa de barbecue de nuevo y unos palillos. Exacto. Esta es la receta para nuestras albóndigas. Es algo fácil. O sea, no pueden quejarse de que vamos a traer algo sabroso y, mire, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Y además de Hortensia, es fácil encontrar los ingredientes en cualquier sitio. Por ejemplo, vamos a ir ahumiendo, uy, que sonó, la carne molida. A mí me gusta que la carne sea fresca. Esta es una carne de primera. O si usted la puede comprar, la que tiene un poquito de grasa, no importa. ¿Esa te la mandaron a moler a ti? ¿Esa? ¿O esa es de la que trae en el súper? No, no. Bueno, yo la compré ya la molida, pero realmente estaba bonita. Mira, tú ves, tiene buen color. Si usted quiere la manda a moler, si usted quiere la moler en su casa, si usted quiere, ay, también se pueden hacer, ¿tú sabes con qué? ¿Con molida de pollo? Si eso es lo que usted tiene. Ya me cambió la cosa. A la verdad que, Mayra, yo a veces sueño, me imagino. De verdad, en mi casa, cuando yo me voy a dormir, yo pienso, Dios mío, hoy Mayra me va a dejar tranquila y no me va a mortificar. Pero la realidad es que esa eres tú. Entonces, vamos a hacer las recetas de carne, pero que se puede hacer de pollo, de pavo. Si usted quiere de pollo, no puede hacer de pollo. Mira, aquí tengo mi carne molida. Que se ve muy bonita. Que se ve muy bonita. Entonces, a eso le vamos a ir agregando media taza, media taza de pan molido. De pan molido. ¿Tú ves? También se puede comprar, ¿verdad? Y déjame ver, que lo voy a dejar de último, el pan molido, porque voy a echarle hasta que, no que sea una pasta, o sea, la masa, sino que más o menos que ya tú sientas que no se te pega de la mano. Sí, como Mariana, tu nieta, lo que sabe es partir huevos. ¿Usted podría, eh? A ver si Mariana la enseñó. Déjame ver. Yo creo que Mariana me enseñó, pero tengo un serio problema. ¿Cuál? ¿Es entero el huevo? No, por la mitad. Yo te puedo partir medio huevo. No, yo quiero un huevo entero. Yo quiero un huevo entero, nada más ver si Mariana te enseñó cómo se parte. Entonces, le vamos a poner ese huevo, el huevo es batido. Espérense, que esto cayó una cacarita aquí, para yo no oírle la boca a Hortensia. ¿Tú ves? Yo sabía. Ay, Mariana, no te enseñó. Acuérdate que ella te dijo. Ay, espérate, ¿cómo fue que Paula me dijo que lo hiciera? Mayra, tú lo que necesitas es lente, porque eso no es una cacarita. Eso es de una cacarita. Eso es del mismo huevo. El pollito. Ay. 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 Mira, yo le quito eso, mire. Le voy a poner ese huevo batido. Voy a batir mi huevo. Ok. Aquí lo voy a poner. Y vamos a ponerle también media taza de leche. De leche. Media taza de leche. Media taza. Ok, mira, aquí le voy a poner media taza de leche. Ajá. Le voy a poner un cuarto, ¿cuánto llevaba de sal? Media cucharadita de sal. Media cucharadita de sal. Esto es media. Y un cuarto de pimienta. Media cucharadita de sal. Y le vamos a poner un cuarto, que es la chiquitica, de pimienta. Y decía ajo opcional. Y yo no lo traje, la verdad. A mí, como que a veces, como que me gusta el sabor. Al que le guste el ajo, que se lo eche. No, es que hay gente que dice que les repite la almóndega por el tema del ajo. Y a mí me parece que es verdad y que es desagradable. Bueno. Entonces, además, cuando, por ejemplo, una mujer como tú, tan fina y tan agradable y amistosa. Estoy comiendo ajo el día entero. Y cuando come ajo, o sea, yo pienso que no debe ser muy bueno para una conversación. Mira, Maruchi. Van a decir, comiendo que ahora, dime. Mídeme un cuarto taza de ketchup. ¿Cómo es que tú le dices? ¿Cachú o ketchup? Cachú. Ok. Pues échale cachú. Un cuarto. ¿Tú sabes qué? Yo tenía, tú te acuerdas de Caroline, Caroline, la hija de Ingrid. Ajá. Que ella decía que todo se arreglaba con cachú. Así es verdad. O sea, que eso no está bueno. No, no, no. Échale cachú. Échale cachú. Lo mío es, se arregla todo con tocineta. Ajá. Bueno, y este tiene tocineta. ¿Eh? Y cachú. Y Ale también dice lo mismo. Y Ale también, todo con tocineta. Entonces, aquí voy a coger mi media taza de pan y le voy a ir echando. Oye, ¿y por qué tú tienes que hacerlo tanto? ¿Tanto qué? ¿Tanto cachú? Tú me dijiste un cuarto taza. Sí, pero eso se está rebozando. Ah, no, pero espérate porque yo ahora te lo voy a arreglar. Ok. Mira, aquí yo estoy mezclando mi carne con media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta, un huevo batido, media taza de leche. Aquí está tu cuarto de, ¿lo pongo ahí? Exactamente, échalo ahí también. Está trabajando, Maruchi. Óyeme, no, tú sabes que con salsa de barbecue, si usted tiene en su casa, debe ser rico también. Bueno, pues puede ser las dos cosas. Bueno, vamos. O sea, también, tú sabes lo que yo puedo hacer también, ponerle salsa de barbecue aquí y cachú también para mojarlo. Mira, entonces, vamos a irle poniendo pan para que esto vaya cogiendo consistencia. De albóndiga. Dime de este cachú, ¿qué hago? ¿Te lo pongo a un lado? No, ya, eso ya yo no lo voy a necesitar. Entonces, vamos a ponerle, mira, aquí un poquito más de pan. Yo creo que se lo va a llevar, ¿eh? La media taza. Porque el pan es lo que le da la consistencita esa que... Sí, y mi suegra siempre decía que ella lo hacía a mano porque se ponía más suave la... Y yo lo quería hacer así también a mano. Y mi mano está limpia. Pues déle con mano. Bueno, pues vamos, dale con mano. Déle con mano. Ok, entonces, parece casi mexicano. Déle mano, déle, manito. Sí, déle, manito, déle con mano. Pues mira, le voy a poner un poquito más. Mira cómo está la mano ahí. Ok, y ahora sí. Porque ahora no se te queda en la mano. No, hasta que no se me pegue. ¿Tú ves? Mira. Sí, eso va a quedar bien. Ok, yo creo que ahí está bien porque me va a quedar una albóndiga suave, pero... Mira, y bonito que está el color. Enséñale el color para que tú... Mira aquí, mira aquí, aquí está. Yo creo que se ve muy bien. Mira, que no se ve como quemada. Y fíjase la forma de mezclarlo. Y tu manita no se queda pegado. Mira. ¿Tú ves? Déjame decirle a mí si se queda. ¿Tú tienes la mano limpia? Sí. Ok. Ok. Vamos a échale. Yo soy la prueba. Ok, mira. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, ahora... Yo me la lavé en mi mano. Ok. Dime. Busca un plato, por favor. ¿Un plato grande tú quieres? Cualquiera. Ok. Ok. Entonces, podemos ir haciendo... Ok. Por ejemplo, bolitas. Yo diría que de este tamaño. Ok. Si usted tiene el aparatico ese de hacer bolas de helado, eso les funciona porque todas las albóndigas le van a salir del mismo tamaño. Mira, Maruchi, yo creo que esa está bien. Tú puedes hacer también albóndigas más chiquitas. Pero eso tú vas a ver, lo vamos a hacer en el próximo segmento. Vamos acá. Vamos, peace. Hai. Y... 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 Y...